Vuelve, 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 vuelve Si Cristo te está llamando, ¿por qué te lo piensas tanto? Abre la puerta de tu hogar, para que Cristo vuelva a entrar Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana Que mañana puede ser tarde, para poder salvar tu alma Cristo te está esperando, vuelve con él para siempre Quiere estrecharte de nuevo en su brazo Y decirte que te quiere Cristo te está esperando, vuelve con él para siempre Quiere estrecharte de nuevo en su brazo Y decirte que te quiere ¿Cómo has podido olvidarte del amor de Jesucristo? ¿Cómo has podido alejarte de su paz y su cariño? Vuelve que te está esperando con los brazos abiertos Anda y dile que le quieres si quieres venirte al cielo Vuelve, 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 Cristo te está esperando, vuelve con él para siempre Quiere estrecharte de nuevo en su brazo y decirte que te quiere Quiere estrecharte de nuevo en su brazo